Hola a todos y bienvenidos un día más a Random Life Hoy voy a tener que ser la niñera De un bebé que puede ser que Sea un bebé satánico El juego se llama Baby in Yellow Y aunque puede ser que yo no sea el mejor Cuidador de bebés del planeta Ahí va Tampoco es que este niño sea precisamente Un angelito, espero que disfrutéis del vídeo Me da vergüenza admitirlo pero ahora Me dan miedo los bebés Noche 1 Niñera Es hora de acostarse Bebé Oh, hostia Es Halloween Este es el bebé en cuestión Tiene una mirada penetrante No se porque presiento que tú y yo nos vamos a llevar De puta madre Mira, vengo de amarillo yo también Pues si vamos a juego, de locos Somos el típico padre y niño Los típicos padres asquerosos que visten a todos sus hijos iguales Y van toda la familia a juego Que parece un equipo de fútbol, super repelente Somos esa familia ahora mismo Oye, pone coger bebé Uy ¿Por qué te puedo menear así? Hostia, hostia, ¿qué te pasa tú? Eh, 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 tranquilo Vale Ah, ¿te puedo dejar literalmente donde quiera? Perdón, perdón Perdón, lo siento, lo siento, lo siento No, no te pongas triste Perdón, perdón, perdón Tengo que encontrar un... Caja de juguetes bloqueado Libera seis almas Vale Un alma atrapada por el bebé de amarillo Ha sido liberada Ah, que el bebé atrapa Almas Es un bebé satánico ¿Dónde está el biberón? Supongo que en la cocina A ver Míralo, ahí está Bueno ¿Me puedo hacer un sándwich? Sí que me puedo hacer un sándwich No sé por qué me estoy haciendo un sándwich Tengo hambre, ¿vale? A ver, el bebé que se espere Cebolla en un sándwich Tienes que ser un poco valiente Pero bueno, esto tal Sí, 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 sí Madre mía Madre mía, qué puto sándwich Ahí va Bueno, tampoco quería el pepinillo ¿Y el huevo? Puedo literalmente echarle un puto huevo ¿Eh? No 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 ¡No! Estoy atrapado en un buque temporal Joder, me han dejado sin sándwich Vaya mierda, tío Ahora mismo ya estoy enfadado, tío ¿Quieres el biberón? Toma ¿Te has cagado encima? Te has cagado, bro Espérate Vamos a hacerte Vamos a hacerte aquí un apaño rápido Siéntate en el váter un segundo ¡No! ¿Cómo? ¿Se puede tirar el puto bebé por la cisterna? ¡Oigo! Perdona, perdona, perdona No te preocupes, no te preocupes, bro Era una bromita, bromita graciosa Bromita divertida No le estoy cayendo muy bien al bebé, eh Vale ¿Cómo se supone? Niño, no te te de transportes Ya me voy a empezar a asustar, tío Ya me toca a mí pagar Por haberme portado mal con él A ver Calla, no te quejes ¿Cómo te quito el pañal? Espero que no se te vea la pichilla O lo que tengas Porque me cierran en el canal, literal Cambiar al bebé ¿Tengo que darle la vuelta? ¿Cómo le doy la vuelta? Había un pañal No, no, si el pañal lo tengo Pero tendré que hacer algo con el pañal, ¿no? Ah, ¿qué te echas que solo arrastra el puto pañal y ya? Mira, es que soy gilipollas Estoy intentando quitarle el otro, tío Vale, sí Qué sonrisa tan bonita Se parece a la de tu padre, mirad Tengo una pregunta científica Es por la ciencia O sea, rollo, no mal penséis Es experimentación ¿Entendéis? Ahí va Uy ¿Estás bien? Chicos, estoy empezando a pensar que el bebé es inmortal Creo que no puedo deshacerme de él Estoy ya... Vale Ya está Si no miras, no está Problema resuelto Me puedo ir Por fin, soy libre Voy a poder perseguir mi sueño de ser futbolista ¿Me puedo ir en serio? Como me pillen los servicios sociales, me voy a la cárcel, eh Cerrado por mantenimiento Mirad, me ha sido atrapado Literalmente no me puedo ir ¿Llega ahí el niño? Joder, qué mal rollo da el puto niño, eh Oye, no te hemos puesto nombre Chicos, necesito un nombre para el niño este Niño o niña, no sé ¿Qué nombre le ponemos? Toma Un juguete Ah, que mola, eh Aquí estoy El cucharón ¿Cómo te gusta el cucharón? ¡Ah! No le gusta el cucharón No le gusta el cucharón Qué puto susto me he dado, tío ¡Yamal! No me jodas No podemos ponerle Yamal Vamos a... ¿Le ponemos Yamal en serio? Es el nombre menos gracioso del mundo, tío Venga, va Yamal me gusta A partir de ahora te llamarás Yamal Escucha Sé que hemos empezado con mal pie Pero por favor No me mates Vamos a llevarnos bien ¿Vale? El fondo me cae es guay O sea Es cuestión de acostumbrárselo uno al otro ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué cojones? Quédate ahí un segundo Si te meto en la lavadora No vas a morir Porque es inmortal Pero tengo que hacerlo Chicos, una de estas entra Vale, perdón Ya está, ya paro Ya paro Ya paro Si se enfada Si se pone triste Paramos Tampoco queremos que nos odie ¿Vale? Oye, ¿la camita o qué? Hostia, ¿tiene un puto peluche coleccionable? ¿Eres famoso? ¿Eres un youtuber famoso? Me mola el peluche ¿Lo quieres? Jamal Eres muy quejica A ver, voy a ser sincero ¿Vale? Voy a ser sincero con vosotros No me estoy concentrando En lo que tengo que hacer en el juego Porque me da muy mal rollo el BDK Es que me giro Digo, va a estar aquí Aquí así Mirándome así Me estoy rayando, tío La llave a los secretos ¡Ah! Pues está aquí Literalmente se llama la llave A mí no me han pagado Para que cotille Pero yo soy un cotilla de mierda Así que voy a Ya me he arrepentido de subir Conforme he subido las escaleras Ya me he arrepentido Hostia puta ¡Oh! ¡Qué mal rollo! ¿El gato? ¡Hola, hola! ¿Qué pasa? Ah, me he metido en el cuadro Está ahí el gato Es el gato del cuento, ¿no? Hola gatito Hola Llega el gato negro ¿A dónde? ¡Oh! ¡Ya no está ahí! ¡Ah! Busca el libro de cuentos ¿Este es el libro de cuentos? Toma ¿No lo quieres? Busca el libro de cuentos Y siéntate Ah, me siento Te cuento un cuento, ¿vale? El príncipe y el gato Más allá A ver, este narrador Tiene una voz más chula que la mía ¿Le gusta, chicos? ¿Qué flores tan coloridas? Caminaron más allá De la fuente fabulosa Mira cómo baila el agua ¡Mira, mira, mira! Está ahí el niño El príncipe No le gustó el jardín Al príncipe jamal Al príncipe no le gustó el jardín Y los árboles derribó Arrancó las flores Tiró los arbustos Y sin hojas los dejó Lo destruyó todo por diversión El gato lo observó aterrado Cometió un error Lloró el gato El jardín jamás Debía haberle mostrado El niño satánico ¡Qué sorpresa! Hostia, sé que no, pero sopa, eh Me da un puto infarto Sal y cierra la puerta A sopar ¡Espera a los padres! No soy su padre Soy solo la niñera Me voy a ver la tele A ver si Veo si el bebé sigue durmiendo No puedo abrir la puerta Pues nada, ya está Mejor, en realidad Agradezco no tener que hacerlo Ojalá estén echando Aquí no hay quien viva ¿Me voy a dormir? No te duermas en esta casa Eres gilipollas El niño, el niño El niño ¡Ya voy, ya voy! Jamal ¿Eh? Niño teletransporte, ¿no? Te he dicho que no te teletransportaras ¿Dónde estás? Ah, esto He pasado por al aire No me da cuenta Hola Ay, Jamal ¿Qué voy a hacer contigo, tío? La verdad No sé qué voy a hacer contigo Acuesta el bebé de nuevo A la puta cama Jamal, ya sé que no te apetece dormir, ¿vale? Pero no te teletransportes Es cuestión de que Te aguantes Y mañana será otro día, ¿vale? Eh, eh, eh Sin patadas Qué violento eres, tío ¡Oye! Bueno, pues nada No le gusta el peluche Pon el peluche correcto ¿Y cuál te gusta? Tienes cara que eres de gatos Sí, ¿has visto? Lo sabía ¿Te vas a dormir ahora? ¿A que sí? ¿A que me vas a hacer el favor de dormir de ahora? Buenas noches Noche 2 Noche 2 Bebé Mira ¿A qué es divertido? Niñera Te dije que no hicieras eso Vamos, chicos Objetivo Que no me mate el bebé ¿Te gusta la tele? Es un programón, la verdad Está muy guapo Hoy no te veo de buen humor, ¿eh? En fin Te voy a traer tu vive El vive El chuchu El chupa ¿Eh? Hijo de puta, el niño Me ha cerrado la nevera Y me ha despauneado el biberón ¿Y ahora tengo que buscarlo yo? Oye, este niño que se cortó un poquito, ¿eh? Ay, me ha cerrado la puerta ¿Qué? Me ha encerrado aquí Nah, este chaval Este chaval se cree que es un troller o algo, tío Lo he encontrado ¿Estás puesto ya en tu sitio? Genial Toma Llevo a bebé el cambiador ¿Y eso dónde es? ¿Aquí? Ah, sí, es aquí Vale ¿Por qué me mira así? Bro, te has cagado Tendría que cambiarte, tío ¡Uy! ¡No! Tío, estoy harto Se ha leído el libro otro lado del Rubius entero Desde el principio hasta el final Hasta el índice No puedo más ¡No! ¡Tío, le ha dado vida a los putos pañales! ¡No! Me la está liando Me la está liando ¡Tate quieto! Pensaba que me iba a llevar a la terraza Mientras no me lleva a la terraza ¿Se está riendo de mí porque llevo gafas? No, el dormitorio de los padres no No, aquí no Me dijeron Cuando me contrataron Me dijeron que no podía entrar aquí Ahora me van a cerrar la puerta o algo, ¿verdad? ¡Hostia puta! En caso de emergencia romper el cristal ¿Qué es esto? Un puto biberón Un chupete satánico, tío ¡Niño! Toma No me la lies, porfa A la cama ¡Uy! ¡Ay, Dios mío, tío! De verdad Me va a dar un infarto, tío Escucha Trate quieto ya con los truquitos mágicos ¿Vale? Si sabes magia de esa Pues yo qué sé Spawneé un biberón tú o algo Que me tenía aquí todo el día dando vueltas Busca el libro de cuentos El príncipe y el conejo Qué ganas de leerlo, tío Los libros se me van Es que estoy seguro que me van a dar un mal rollo, tío Te voy a leer tremendo, tremendo cuento, tú Cuando la liebre vino de visita al príncipe Dijo ¡Hora de jugar! Pero sus grandes ojos rojos lo asustaron Y no se quiso quedar Rápido hacia la salida La pequeña liebre saltó El príncipe corrió tras ella ¡Hay que tenerla! Gritó ¡Uy! Vale, pues No te leo el libro Si es una liebre Pues será la liebre, ¿no? Toma Vale Sigue leyendo La sigue Cállate La sigue por pasillos oscuros Salta que te salta Una lucha inútil Sin descanso Salta que te salta Dando vueltas por el palacio Fuera de vista Y del espacio Salta que te salta El príncipe no logró atraparla Su corazón De lleno Se llenó de enojo No sé leer español, ¿vale? Lo leí vosotros que me da igual Te traeré más No te preocupes Su queriñosa madre respondió Vamos, que la liebre se escapó, ¿no? Ok Qué bien Me alegro por ella Ojalá escaparme yo también Dos cosas Primero, ¿quién viene hasta ahora? Segundo, ¿por qué está el puto conejo ahí? Me habéis traído un puto móvil ¡Ay! El conejo se ha escapado, ¿no? Se ha escapado Mirad Claro, como en el cuento No sé qué hacer con... Es una tostadora Ah, pensaba que era un móvil Eso es un normal O sea, tostadora no Sandwichera, tú Los juegos de miedo me hacen todavía más idiota, tío Noche 3 Niñera Buenas noches Dulces sueños Bebé Te mostraré mis sueños Primero Vamos a confirmar Que la sandwichera está por aquí Y la sandwich... ¡Está aquí! Tostadora Nada, el caso es llevarme la contraria Ya voy, bebé Ya voy Hola ¿Ya está? ¿Solo tenía que hacer eso? Yo no lo veo muy convencido, ¿eh? ¡Algo de comer! ¡Sí, sí! ¡Oh! Ha merecido la pena todo sufrimiento Solo por hacerme un puto sándwich ¡Oh, sí! Pan ¿Qué me he hecho? ¿Qué me he hecho? ¿Qué me he hecho? ¿Qué me he hecho? Vamos a empezar con sedas Empezamos de forma llamativa ¿Queso? 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 ¡Oh! Sí, 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 sí Tomate, tomate Tomate Soy fan del tomate en los sándwiches Le voy a echar dos Me da igual tu opinión ¿Me he hecho pepinilla? Sí, ¿no? La vida son dos días Eh... Y un huevo ¡Ups! Eso no salió como me esperaba, pero... ¡Oh! ¡Qué lo...! ¡Uy! ¡Dame de comer! ¡Vale, voy! ¡Vale, vale! ¡Uy! El biberón ¡Hostias! ¡Qué mal rollo! No me cierres la nevera mágica cósmica, por favor, ¿vale? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Me han cerrado, hijo de puta! ¡Lo sabía! ¡No! ¡No podía ni probar el sándwich! ¡Era una trampa, tío! ¡Era una bomba, tío! Tío, me he atrapado en un backroom que es una puta nevera gigante Este bebé es súper poderoso, ¿eh? Es literalmente Doctor Strange Me pones un poco difícil que te dé el biberón Si me encierras en los backrooms La puerta 10 es mi casa, ¿no? O sea, todo el puto edificio está en mi cabeza, tío ¡Qué es real! Te voy a cambiar, ¿vale? Joder, qué puto mal rollo El niño, tío, de verdad, ¿eh? ¡Ay! Joder, tío, de verdad No puedo con ese juego, me va a matar ¡Ay! ¡Tu puta madre! ¡Hostia, se empegué satánico! ¡Rompe el cristal de emergencia! ¡Gristal de emergencia! ¡Gristal no le alcanza! ¡El chupete, el chupete, el chupete! ¿Dónde está el bebé? Está abajo, ¿no? ¡Niño! ¡El chupete! ¿Qué es esta cosa larga y negra que sale de la pared? ¿Qué es eso, chicos? Un poquito... Un poquito sassy, ¿no? ¡Uy! ¡Te voy a llevar a la cama! ¡No! ¡No! El príncipe y el borrego ¡No! ¿Te leo un cuento o no? Calma al bebé A la puta cama Pon el peluche El borrego Toma Chicos Es solo un cuento y acabamos Podemos conseguirlo El palacio estaba helado La luna brillaba afuera El viento soplaba y soplaba ¡Oh, no! Las cortinas se abrieron de par en par El pequeño príncipe estaba en cama y no podía dormir Así que llamó a su madre Por favor, busca a mi borrego Tengo sed, dijo el príncipe Y el borrego le trajo bebida Estoy sucio, dijo el príncipe Y el borrego le cambió la ropa ¡Guau! Chicos, si no lo habéis pillado Yo soy el borrego Estoy cansado, dijo el príncipe Contaré para ti Uno, dos, tres Una cosa más, dijo el príncipe Antes de caer dormido Abrió sus grandes ojos rojos y miró al borrego Únete a mí en mis sueños Quédate en mi cabeza para siempre Sin resistar, el borrego se adentró El temor consumió su mente ¡Mierda! ¡He hecho un puto ritual! ¡Cada libro era un ritual! ¡Me han timado! ¡El bebé me han timado! ¡No! ¡No! Buenas noches a la cama ¡Qué bien! Me he transformado en un juguete Ahora mi alma está dentro de un Playmobil Cha, cha, cha Cuatro paquetes de chaja Que tengo el tocho cosido de tanto follar Follar, follar, follar Follar es bueno Meter la pija por el juguero ¡No! ¡No!